Súper temprano. Ya sabía que esto me iba a pasar. Me acosté. Súper temprano. Súper temprano. Aproveché que ya tenía sueño y dije, ok. Es hora. Ya sabía que esto me iba a pasar. Por eso nunca me quiero dormir temprano. Porque ya no tengo sueño. Y apenas van a dar las 2 de la mañana. Pero. Mi sobra. Así que como acto siguiente. Voy a tener que tomarme un té. Para dormir. A ver si me sirve. Disculpen mi pelo del buqui. Cuando era joven. Vamos a ver qué té hay. Este es el té que me voy a tomar. Trae. Hierbabuena. Trae flor de tila. Flor de azar. Pasiflora. Y valeriana. Una persona normal le pondría uno. Pero yo necesito dos sobrecitos de estos. Y espero. Ruego. Adiós en media hora. Estar. Dormida. I fucking hate this. Voy a salir a correr. Gente. Ya ahorita nos voy a echar una galletita de arroz. Con Nutella. Para. Agarrar valor. Me voy a ir a correr. Y estoy escuchando Womanizer. Porque estoy súper empoderada. Uh. Oigan. Como ya estuvo que todo el día voy a tener que aguantar vara sin haber dormido. Y todavía no tengo sueño. The hangover patch. Ya lo tengo aquí. Ya me lo voy a poner. Porque esto no se pone únicamente si te vas a poner una borrachera. Esto también te inyecta vitaminas durante todo el día. Todo es natural. Aquí no hay nada malo. Nada raro. Así que ya me puse mi hangover patch. Desde súper temprano. Y vamos a correr. Vamos a correr. Pues eso logró el cometido. No me desmayé. Lo logré. Solo que sí me salió alergia. Acuérdense. Ya les he dicho a Arias. Que le tengo alergia al agua. Y también le tengo alergia al sudor. Ahí está la prueba. De queso. En esta parte me hice ya dos huevitos. Con champiñones. Espinaca. Cebollita. Un té verde. Tengo dos tortillas de nopal ahí. Y muy activa. Y les digo algo. No tengo sueño. Guau. Es mi primer conmutador en la vida. Y estoy muy emocionada. De verdad. Mira, saluda. Por el momento, todos nuestros asesores se encuentran ocupados. Por favor, esperen la línea. En un momento, lo atenderán. ...su nombre completo, número telefónico y correo electrónico. En breve, uno de nuestros asesores le atenderá. Gracias. Sí. Yo sé. ¿Qué? Sí. Gracias por ver el video.